Yo recuerdo el último partido del equipo de los industrial allí que estuvimos conversando al final estuvimos bastante tiempo allí y ya desde ese momento vislumbraba yo que tu iba a ser el manager del equipo de Barceloneta para esta temporada. Pues mira, esto aparte de lo que tu muy bien dices, agradezco el comentario, me tomo de sorpresa, yo siento que he estado disponible para ayudar en el reglón que fuera a la juventud y al deporte de este discurso, tanto tú sabes que lo amo. Cuando se me hizo el acercamiento de que necesitaban y que realmente le fuera el nuevo viviente de nuestra traducción, pues no puedo decirte no y es verdad que es un honor para mí y yo espero contribuir a que Barceloneta vaya por el camino de la victoria, van a tener mucho lo que voy a hablar ahí en tu programa, Chabra Nuestro Equipo. Oye, Irán, tuve equipo completamente, prácticamente de muchachos jóvenes el pasado año, pero ya en esta temporada yo me imagino que la intención tuya es meter ese equipo en contención, ¿no? No, este equipo tiene material humano y lleno de verdad que materiales y con todas las posibilidades posibles para ser un equipo ganador. Como si uno sabe, el equipo Barceloneta del año o de la temporada pasada, el equipo se va a tirar al cono, o sea, y produce bastantes carreras, mi esfuerzo, este año en el equipo es tratar de diseñar un esfuerzo en un titular donde las carreras permitidas que tengamos en nuestro equipo sea lo mínimo, o sea, que siempre tengamos opciones a la historia. ¿Haría varios cambios, no, en la tranquila? Sí, hay varios cambios, solo en la palestra hay cambios que con mucho gusto, cuando estén ya ejecutados y estén aprobados, te llamaré y te lo haré y le da al palestra. Sí, pero sí, nuestra intención es fortalecer el centro en el titular, habiéndose la sección en una sumamente buena, el Facebook le da a nivel de todos los productos un técnico bastante fuerte, y hay que tener picheo. Nosotros, y yo no entiendo yo, de mi forma de tener que no, poder aspirar a la clasificada, a la campeonata ni nada, que no tiene un buen esfuerzo en el titular. Que pensándolo bien, el talón de aquí, luego del equipo, que ya tú lo dijiste, había buena ofensiva, había buen marcaje de carrera, y frente a lanzadores estelares de esta región, pero entonces el cuerpo particular no aguantaba la ofensiva, del contrario. Sí, sí. Y eso es básicamente, otro detalle que tenemos que esperar, es que el año pasado el equipo comenzó a practicar apenas un mes antes de la temporada, y pues nosotros vamos a trabajar sobre ese rol, en la nueva temporada, que vamos a empezar las prácticas rápidas, temprano, o sea, es que todos esos muchachos que aún tienden a ser beneficiosos potenciales hoy, para que vean el titular diferente, el equipo va a estar contando, pero el que no termina anteriormente, son 100 opciones a la historia. ¿Ya escogiste el cuerpo de coach, la gente que va a estar contigo, a tu lado, la gente de la confianza, el que te da el suporte para meterte al terreno de ruedas? La confianza siempre es importante, en ese cuerpo de los administradores que van a estar conmigo, están en conversaciones, porque queriendo hacer las cosas diferentes a cómo se hacen, no exclusivamente quiero ser agentes de confianza, sino agentes de conocimiento, es que vaya con mi misma línea de pensamiento, y que podamos formalizar un buen equipo de trabajo, donde no sea únicamente el diriguiente quien toma las decisiones, sino que sean consultadas, y que podamos evaluar actividades que podemos hacer en cuestión de alineación, de escándalo de teletero, de escuadrido de base, de escándalo de lanzadores, con eso quiero formalizar un equipo bien, bien, bien fortalecido para que seamos, no solo dirigentes, sino cuatro dirigentes en este tema, ¿no? ¿Ya lo escucho en qué? Por el momento tengo conversaciones con varios medios, pero si te puedo adelantar, que te veo como hacer mi administrador de lanzadores. Ah, sí, yo, pues felicidades, ¿no sabes? Un excelente ser humano con una cara de historia de la doble edad ganadora, y aporta mucho al desarrollo de los jóvenes, y es muy conocido de nuestra amiga y de sobre todo de nuestra excepción. Y en ese sentido, me parece que vamos con el pie, con el pie derecho adelante. Te pregunto, Irán, además de la experiencia que tuviste el año pasado con el equipo de industriales como coach, ¿ha dirigido otras categorías? ¿Ha estado ligado al deporte en otras categorías? He estado ligado al deporte en la categoría menor, dirigido en Florida, en el Facebook de Orlando, en Inves. Si tú recuerdas tu primera introducción en el Facebook de Orlando en 1988, cuando escribimos con los mexicanos de Florida, luego de ese coach a nivel federativo con el equipo de Melao Melao de Gabaja, que estuvo también en el campeonato de los industriales de Barcelona, como la Fox también. Y he tenido muchos maestros, he tenido muchos maestros, que le pudiera mencionar a la cinta de cinta, cuando nos fue el canal activa en Barcelona, pero he aprendido muchísimo la forma de dirigir este vehículo. Y muchos de ellos, con él, han ayudado muchísimo en mi familia, que no sé si me sabes o me equivoco, porque va a estar dirigiendo al equipo de Camus. Correcto. Porque nos vamos a salir en el camino, y muchos de ellos, muchos de ellos que me han ayudado, y esta oportunidad para mí es solamente importante para demostrar que se puede, para demostrar que el que necesita ayudar en Guantú, el deporte es una herramienta y una forma de interacción social extraordinaria. Al momento, ¿tú trabajas del cuidado también al deporte? ¿Tú trabajas en recreación y deporte a nivel estatal? No, porque hace un deporte, todavía no estoy trabajando en recreación y deporte. Yo soy comerciante, tengo los comercios, y precisamente voy a estar trabajando en una posición fundamental que te diré más adelante. Pero en lo que respecta al deporte, es que lo demás es una oportunidad extraordinaria. Me siento muy raro, y estoy esperando a mí, toda mi capacidad y todo mi esfuerzo para que el deporte siga adelante, y sobre todo en esta sesión, que ya estamos, ya estamos secos de que haya algún campeón a nivel nacional de esta sesión. Bueno, seguro, y Barceloneta, que tú sabes que en este tiempo, pues, estuviera tú sentado allí en las gradas, y no estuviera coachando, observando la pelota de la Coliseva, como tú sabes esa sequía de la pelota de la Coliseva, y la gente en Barceloneta, pues está muy pendiente. ¿A qué pasa con Choquito de la pelota doblea? Sí, en Barceloneta hay mucho, mucho, mucho conocido desde el equipo, y sabes que el equipo que me contó a tener la victoria de campeonato, y es impresionante en Barceloneta, y nos hace falta, nos hace falta el equipo de esta mención de deporte, de esta mención de equipos ganaderos. Yo creo que este año va bien significativo para nosotros, y un mensaje especial que quiero llevarle a los muchachos que van a estar los equipos fundidos, y alguien me está escuchando. Lo verdadero es que este paro, y que este metal falso se dedica a su condición física, porque este año viene a ganar, y tenemos el material para eso. Interesante, pues cómo no. Gracias, Irán, por siempre contestar nuestro llamado para conversar contigo y llevarle esa información al fanático, que es lo más importante en este caso, y cada vez que haya una información de los industriales, pues nos da una llamadita, al igual que Félix, o Luis, y es que está Luis también ligado al equipo, para brindarle esa información al fanático, que es lo más importante. Un saludo, hermano, y saludos a ti para brindarle. ¿Seguro? Bueno, ahí lo tienen ustedes ya, nombrados, el dirigente del equipo de los industriales en la pelota federativa, Irán Águila, que ha estado mucho tiempo ligado al baseball. Así que... Gracias. 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 Gracias.